¿Qué es tuyo, Juan Linás? ¿Juan Linás? ¿Hay un Linás? ¿No hay un Linás? Mira, hay muy poco... No, Julio. Julio, Julio, Julio. Julio es mi papá. Era mi papá que falleció este año. Julio quise decir, perdón. Y yo escuché muchas anécdotas porque mi papá vivía en Martínez. Ah, sí. Eran vecinos de ustedes. Ah, no me diga. Y esto lo cuenta en un libro de él que se llama Fiat Lux, que estaba enamoradísimo de vos. Ah, mirá. Era un poco más chico, pero poco más chico. Mándame el libro, por favor. Sí, sí, sí. Y por ahí, esta anécdota es la que yo recuerdo, que vos ya filmabas, ya te estabas filmando o recién empezabas, y él se fascinaba. ¿No éramos vecinos? Vecinos de casa con casa o una casa en el medio o algo así. Y él cuenta la historia de que una vez le traían un poni para salir. Entonces a él le encantaba, siempre le gustaba mucho vestirse. Era muy coqueto y estaba todo vestidito con botas, con cosas, con traje, con briches, fusta, todo. Y se quedó toda la mañana esperando en la puerta para verte pasar y para que vieras cómo estaba el vecino. Y que vos pasaste y dijiste, hola, chicos. Pobrecito. Y te había quedado todo el día ahí. Me acuerdo, sí, mucho de eso. Pero era escritor tu padre. Sí, sí, muy buen escritor. Un escritor que creo que por ahí no tuvo su... Reconocimiento. Reconocimiento que merecía en el momento, siendo muy admirado por... ¿De qué origen el apellido Linaz? Es catalán. Catalán, me parecía que era catalán. Ahora encontré en Colombia que hay una fundación ginaz que es de un médico. No sé si tendrá que ver. El otro día también me crucé en el teatro. Yo soy ginaz también porque es un apellido rarísimo. Sí, sí. Impronunciable porque todo el mundo lo describe o lo dice mal. ¿Vos cómo lo pronuncias? ¿Ginaz o ginaz? Yo ginaz, aunque en realidad me siento un poco traidora porque es ginaz. Suena y griega, ¿no? Es ginaz, claro, ginaz, tamales. Yo te digo...